Era mucho para ese equipo, güey, puro panzudo ¿Qué está mi equipo? No llegaba nadie, la neta, puta madre Se va, se va a hablar con la plata, González ¿Vas tú, güey? Sí, güey Con el 2, que el 2 es... Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Soka4Nogalinche, que tiene un nuevo video en el canal Sí, amigos, esto ya tenemos un video bastante chingón Algo que le encanta a ustedes ahí en casa Que son las retitas de voleibol, güey Pero así es, esta vez toca en el agua En el agua, en el agua Voleibol acuático Así es, porque siempre lo hemos hecho en el mar ¿La arena? En el pasto Y en el cemento Y en el cemento Ahora toca En el agua, papá Así me ves un poquito más complicado Peleando por los puntos Ojo con lo que les voy a comentar ahora mismo en el video Lamentablemente, este va a ser el último video En el que vamos a competir Equipo naranja y equipo negro ¿Por qué? Porque mucha de la banda pues trabaja Mucha de la banda tiene compromisos Y es muy complicado Dejen, amigos, decirles que es muy complicado reunir a todos El equipo negro casi nunca está completo O el naranja y tenemos muchos detallitos en eso Entonces, a partir de ahora es el último video En el siguiente competiremos Como la vez pasada en la temporada 1 y la 2 Individual Individualmente, amigos La verdad es que como dice el huicho Es muy complicado reunir a la banda La verdad es muy pesado también para nosotros Estar ahí Insiste, insiste Pero a veces la banda trabaja Pero bueno, ahora va a ser diferente Va a ser individual Así no va a haber problema El que quiere ganar Va a pasar con nosotros Y va a haber un primero, segundo y tercer lugar Los puntos que tiene el equipo naranja Se repartirá entre sus integrantes Y los puntos que tenemos nosotros Como equipo negro Se repartirá también Entonces, en el siguiente video Sabrán cuántos puntos tiene el nuégado La cocha Jorge Y de ahí pondremos una puntuación máxima Que tendrían que llegar Para ganarse el primero, segundo o tercer lugar Y tercer lugar Va a estar bueno Va a estar bueno Porque la neta A mí Pero perdón Me gusta individual Así que hoy será el último En equipos Y a partir del siguiente video, amigos Será Y otra cosa No se olviden Que cada martes Subimos video A partir de las dos y media O tres de la tarde En Somos Cajabate Por si no le llegan notificaciones Ahí, por favor Activen la campanita Para que les lleguen Y estén pendientes Cada martes Tres de la tarde Amigos, antes de comenzar Vamos a dar una pequeña calentadita Vamos a jugar fútbol al bote Que puede que sea el próximo video Individual Vamos a ver Quién es el mejor jugando fútbol Hay varios buenos Va a ser una práctica Y calentamiento Para entrar en la alberguita Calientitos Mira, disfrutar de la agüita Así que Sin más que decir Comenzamos ¿Qué piensas que esta es la última vez Que vas a aportar esta playera? Y a partir del siguiente video Ya vas a competir Por tu propia cuenta Para ganar el primero Segundo o tercer lugar La playera me vale verga Solito Los voy a ganar todos A la verga ¿Dónde? ¿Qué opinas que a partir del siguiente video Va a ser individual, eh? Mucho mejor, papi Porque siento Siento así Así en confianza Te lo digo De que era mucho Para ese equipo, güey Puro panzudo Puro ¿Te has dado cuenta? Yo era el más perro, güey Ahí, güey Sí, pero por mi ganaban, güey Por mi 3 de ventaja Y que ganaban Y ahora puedes ganar Más dinero De lo que te ibas a llevar Por equipo Exactamente, papi Así que mejor, güey Mejor, mucho mejor Cocha ¿Qué piensas que a partir del siguiente video Tú vas a competir individualmente? No, yo mejor, güey Puta madre Mi pinche equipo Estaba de la verga De la neta Mi equipo No llegaba nadie De la neta Puta madre Y un Bueno, amigos Vamos a jugar Un pequeña rutina Al bote Y vamos a ver Quien es el mejor Amigos El que la deje caer Se va a salir Esto es una pequeña práctica Para el último video Que puede ser este de fútbol ¡Gracias! Se va, se va a hablar con la plata de González. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el peluchí? ¿Qué pasa con el peluchí? Ey, Kevin, debes de aguantar, debes de aguantar, Kevin. Aguanta, aguanta. Ey, van a comer vivo. Bueno, amigos, estamos a punto de comenzar con el voleibol en agua. Pero antes de eso, va a haber una competencia de nado sincronizado en pareja. Vamos a empezar con el equipo naranja que va a arrancar con su rutina. Vamos a ver qué tal lo hacen, qué tan sincronizados están bajo el agua. Y esperemos que lo hagan bien. Así que, vámonos. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a hacer un nado sincronizado, Leo. Ya tengo dos chavos que yo sé que nadan súper chingones. Son como una nutria en el álbum. Méteme, güey. Méteme a mí, güey. No te venga nada bien, güey. Ey, neta, güey. Méteme a mí, güey. Pero tú eres equipo negro. No, güey. Pura ver el equipo negro, mira. No vienen, güey. Qué bueno que se vaya a acabar esta madre de equipo, güey. Porque individual soy mejor que de un pendejo. No, qué verga, güey. No vienen, güey. Ajá, dale, dale. Ponte esa. Vamos a ver. Vamos a dar la bienvenida y la despedida, güey. Se voy y la despedida, papi. Sí, güey. ¿Se va a ir con los votos? Siempre dice ese equipo naranja. Te ves más delgado, güey. Te ves más delgada, 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 güey. Vente, güey, ven. Verga, verga, güey. ¿Vas tú, güey? Sí, güey. Con el dos de que el dos de suena. Sí, güey. Trianadando, güey. Trianadando, güey. Trianadando, güey. No digas mamada, venga. ¿Cómo lo vas a cambiar el equipo negro, loco? Verga, no mames. Dame la lebre a ese equipo peloco, güey. No, pelota para la vida. Ya está, loco. Llévatelo. Llévatelo, tapaculo, llévatelo. Llévatelo, chabón, ya. Sí. Llévatelo. 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 Llévatelo, güey. Tú no sabes nada. Yo sé nada, güey. Yo también, pues no nos quieran andar ya, güey. Que vayan a nadar. Que vayan estos dos, verga. Mira, son casi el mismo tamaño. Saben bailar. Barbudos. Barbudos. Pecho en pelo. Pecho con pelo. Panzudos. Panzudos. A huevo. Que cuidado. Venga, venga, venga. Bueno, amigos. Estamos a punto de comenzar este nado sincronizado. Estamos en las olimpiadas de Tuxla Gutiérrez Chiapas. Y van a competir CJ y 2. Vamos a ver qué tal lo hacen. Si son capaces de hacer un buen nado sincronizado. Y con mi invitado especial narrando es Diego Armando Narizona. ¿Cómo lo ves, che? Este nado sincronizado de estos dos altos pesos pesados, eh. Vamos a ver lo que traen. Tienen porte, la verdad tiene porte. Tienen porte, la verdad de nadadores. Vamos a ver qué tantos puntos hacen para poder, este... Para poder ganarle el punto de equipo negro de mierda. Que no sirvió para nada en toda la temporada. Así que... Vamos a verlo. Vamos a ver qué tal lo hacen. Y atentos a esta rutina. Se llama el nado de la garza. El nado de la garza. Vamos a ver qué tal. La verdad el nado de la garza es algo muy complicado. Complicado. Pero pues vamos a ver cómo lo hacen esos perros de mierda. Nado de la garza. Vámonos. Sacacaca. Bueno, ya vimos que están arrancando cochas sexy. Están arrancando muy bien. Llévanos los mismos pasos los dos. No hay perdición por acá. Un poco desnivelado. Uno más alto. Uno más negro. Uno más blanco. Entró uno más antes del agua. Ahí vemos la vuelta de la garza. Eso es complicado, déjame decirte. Porque ahí se están sumergiendo un poco. Desguardados. Ahí van las patas hacia afuera. Vaya, vaya. El grandolón se hundió. Se hundió. Se hundió. Se hundió. Grave error sonreír cuando estás compitiendo. Miren, hay descoordinación. No, no, no. Muy mal, muy mal eso. Sale más adelante el CJ. No, está mal esa coordinación. Le damos un 6.2. Creí que sí le iban a armar, la verdad. No, yo creo que mal. La verdad creí que sí le iban a armar. Yo cuando concursé en la vela garza. La verdad fue muy compensado, pero salió bien. Ahora va el turno. Vámonos con la cocha y carriza. Espero que esos dos divinen peso. No le digas malas. 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 El mini aquaman. Qué es un guión. 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 No, dejadme. La tarjeta. Aquí ve la puntuación. 6.5. Vámonos con Mini Aquaman y la cocha. Distintos pesos. Distintos pesos, pero misma coordinación. Venga. Bueno, ahora vamos con el equipo Mini Lacanón y la cocha. Uno más gordo. Uno más peludo. Una es una bolsa de manteca gigante. Y la otra es una mini bolsa de basura. Pero con mucho tipo. Así es. Vemos la sincronación. Empieza y arranca con la media vuelta de Tortuga. Muy bien. Se golpea. A media. A media sincronización. Exacto. Muy bien. Exacto. Ojalá. La vuelta submarino de elefante de manatí. Combinado con hipopótamo. Ahí está. Parece a una ballena bebé. Mira, mire esa sincronización. El levantado de enanas. Está muy bien. El enano lo está haciendo de maravilla. Recuerden que el levantado de cartoncito le dio mucha, mucha. Eso. ¡Están los tapando! ¡Lo sumerge! ¡Rebáltalo! Lo llama la sumergición. Mira, el lado del águila. El lado del águila. Manatí reversa se llama. Eso. La otra, la bolsita de basura se ha perdido por completo. Ahí va. Ahí se están recuperando. Cuenta de margaritas. Ahí está. Muy bien. Me encanta. Ahí está. Se le está yendo esos puntos. Se le está yendo el aire. Perfecto. Muy bien. Es un espectáculo muy vistoso. Vamos a ver la tabla. La tabla es 7.5, 7.5, 8 y 7. Le ganó al equipo naranja. Muy bien equipo negro. Felicidades. Vámonos. Ya, cabrón. Los nados sincronizados y es momento de entrar en acción de equipo naranja. Última vez que vamos a jugar en equipo. Última vez que vamos a volver a jugar esto, amigos. Así que hay que darle con todo. Hay que ganar otro punto más. Hemos demostrado ser el mejor equipo de la temporada. Unido. Unido. 100 jugadores a 100. Bueno, gracias. Responsables. Tranquilamente. Buen equipo. Buen equipo. Así que de aquí en adelante yo les deseo suerte. Se van a la verga todos de aquí en adelante. Agüeo. Aguante. No, que somos equipo. Oye. Chico, me lo echo al hombro. Ah, sí, güey. Bien. Felicidades. Bien, güey. Le echamos ganas, güey. Hace rato escuché que vos me estaba diciendo que él se echó del equipo. No, verga. No. Ey, verga. Deja de decir, mamá. Estaba diciendo, güey. Estaba yo triste, güey. Porque cada uno ocupaba su lugar, güey. Chido, güey. Está yo triste. Este es el porrista, güey. Para chaporras, güey. Bueno, para chaporras también. ¿Cumpliste con tu misión, güey? Está bien. Está chido. Así que es hora de ponernos manos a la obra, chavos. Vamos a ver cómo nos organizamos. Así que, venga. Equipo Naranja. Una, dos, tres. ¡Equipo Naranja! Bueno, equipo. La verdad es lo último que les voy a decir esta vez. Hoy jugamos. No para ganar. Levame aquí. Pedazo de pendejo. No, aquí. De escroto. No, aquí. Hoy no jugamos para ganar. Jugamos por la amistad. Jugamos por el orgullo, güey. Aunque este pinche equipo fue una mierda toda la temporada. La verdad, miren cómo estamos, güey. Nos sumamos los puntos que eran, güey. Pero me da mucha tristeza, güey, que el equipo Naranja se vaya a desintegrar, güey. ¿Qué sientes tú? Equipo Naranja. ¡Ey! 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 El naranja era yo. A ver, ¿qué sientes? Es la última vez que vas a jugar en equipo con tu hermanito menor. La verdad, güey. Mucha tristeza, güey. Es como aquella ave madre que deja sus polluelos para que ellos mismos busquen su casa, güey. A ver, está hecho en el cidre, güey. Me voy con el equipo Naranja. ¡Todo bien! Es la última vez que jugamos. A partir de ahora, me da igual lo que ustedes hagan, sinceramente. Vos, zapaculo. Andate a la chigada. Y tú. Viñacoabán. Ya vete a la piega. Así que, ¡vámonos! Señores, está por enfrentarse por última vez el equipo Naranja contra el fabuloso, precioso, hermoso equipo negro. Equipo Naranja. ¡Bien! Equipo Naranja con todos. Arranca a cinco puntos, señores. A los cinco hacemos cambio de cancha. Que gane el mejor equipo negro. Suerte. Venga equipo. A la cuenta de tres. Sacamos. Una, dos, tres. ¡Vámonos! Con todo, con todo. Concentrado, concentrado. Concentrado equipo negro. ¡Vámonos! 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 Señores. Suave. Leve. Lento. Tranquilo. ¡Vámonos! 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 Me lo dije al bicho. Yo no sé empanada, bebé. Yo me pongo en el finchito. Es para dos. ¿Cuándo tienes verga lo pudo cruzar para allá? Si dos me traigo, vete. Tranquilo. Tranquilo. Porque vuelvas a bajar peso y subas… Vágan lo que hagas, güey. Vas a hacer un pinche gordo, güey, lérga. Tranquilo, güey. Tranquilo. Juegos del Equipo Naranja El último pinche huevo y todo el equipo de naranja No sé si estoy triste, estoy feliz, profe ¿Cómo vamos a ganar? Dejemos en alto a la gente que el Equipo Naranja era bueno Nada más que yo no tenía, no tenía Como jaguares de chiapa, güey, cuando descendió Verga, iba la puta ganando, ganando Y en la final iba ganando 3-0 y lo remontan Y 4-3 y descendió Venga, venga, venga ¡Ey, Equipo Niagra! Señores, arrancamos por el tercer punto 2 a 0, señores, del Equipo Naranja ¡Vámonos! 1, 2, 3, ¡vámonos! ¡Vámonos, sí! Se cagó, se cagó Vieron, P, ¿verdad cómo se cagan esos vergas, güey? Como siempre tengo que tomar la batuta yo, güey Porque si no, ni uno grita, ni uno dice, güey Se cagan, güey, ya lo conocemos, el Kevin El Kevin siempre se ha cagado, güey La cocha del huicho, qué verga, güey Venga, equipo Venga, 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 venga Pinche panzo, güey, solo porque estaba en mi equipo Y no te mandara yo a la verga, güey Como quedas viendo como pente Pinche equipo naranja, güey, siempre me quise unir a los negros Esos vergas, chicos, torrean, güey, torrean Qué puta Es que pinche güey, yo esos saques ahí Tú pinche zapapulo, dale la verga Cállate vos caballito de mar, que no danme una ¡Vamos tres globos, güey! ¡Venga, vamos, güey, puta madre! ¡Hay que echarle vibra, verga! ¡Venga, vamos, dale! Amigos, arrancamos Vamos, 2 a 1, equipo naranja Tiene el saque, vámonos, a la cuente 3 1, 2, 3, ¡vámonos! Venga, bien, bien ¡Vamos, güey! ¡Es el malo del nervio, puto! ¡Vamos a esto, güey! Neta, güey, que si van a regalar los puntos así, güey Mejor métanme a mí en la media, papi Yo reparto el valor más chido, güey Estamos regalando puntos a los pendejos, güey ¡Váganse, güey! ¡Déjenme solo a mí, güey! ¿Para que te aceleras esos, güey? Siempre van ganando Y al último año, me meten mucho más Tranquilo, papi Pónganse vergas, pues vergas Cara de vergas ¡Vale, amigos! Seguimos, 3 a 1 Saca, equipo negro ¿Listo? 1, 2, 3, ¡vámonos! Arrancas Señores, ese punto no vale Porque acá, en esta reta de voleibol Siempre está prohibido las clavadas Aquellas que tiran así, derecho Clavadas son automáticamente eliminadas Así que, no sirve, se repite Arranca, 1, 2, 3, ¡vámonos! ¡Vámonos! Bueno, señores, arranca Seguimos, 3 a 2, señores Así que, 1, 2, 3 Equipo, ¡vámonos! Ey, por eso siempre dije Que el equipo negro es una mierda, güey No mames, güey ¿Cómo es posible? Mira aquí el caballito de mar, güey Puta madre, güey No hace nada De nada, güey No hace nada De vicio nos lo dio El pinche equipo de naranja, güey Ey, hay que echarle fibra, espérate Bueno, señores, arranca Vamos, 3 a 3 Se empató El equipo negro está comenzando a fallar Siempre las remontadas son de ellos Así que, a la cuenta de 3 Comenzamos, 1, 2, 3, ¡vámonos! Se lo dije, carnales, güey Quiere paciencia Porque me hacen enojar, güey Pero miren, si jugamos tranquilos Chido, güey ¿Estás poniéndole regalar el punto, güey? ¿Te regalaste el punto, güey? No, güey, vete para allá Vamos, vete para allá Bueno, señores Vamos, 4 a 3 A favor del equipo naranja El equipo naranja busca su último punto Para hacer el cambio de cancha Vamos a ver cómo responde el equipo negro Equipo negro, ¿listo? Equipo naranja, ¿listo? A la cuenta de 3 1, 2, 3, ¡vámonos! Ey, Jorge, entra a jugar, güey Nos están haciendo mierda, güey No hay pedo, güey No hay pedo, güey, que te caigas dentro de la alberca Se lava esta madre Pero el orgullo no, güey Sí, Jorge, por favor Señores, lo voy a intentar Si ven por ahí un café en el agua No soy yo Qué bueno que ya entraste, Jorge Ey, déjense de putería Este pinche equipo siempre fue de joterías Por eso no ganamos nunca, güey Pero caquino, güey Este, verga, nunca lo agarré, en serio Este, pues, ya nació de efectuoso Y es el cuicho, ya es que te refieres mucho, güey Lo único que se de puta madre se parte el lomo soy yo, güey ¡Ve! 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 ¿Quién dicen que los aflicanos son buenos? En el agua, eh Se me está rompiendo la fuente, güey ¡Oh, venga! Ya no agarra el mastique, güey Un taponcito, güey No, 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 no Un taponcito nada más Amigos, el equipo naranja lleva cinco puntos Contra el equipo negro Cuatro puntos Vamos a ver si van a remontar Tira, coro tira El güicho dispara Está muy relleno ¡Un punto! Se me pasa bien, güey Se me pasa bien, güey Oye, ya empatamos, ya empatamos Ya empatamos, güey Un taponcito, no terminamos ¡Dodrin, güey! Amigos, el equipo negro va cinco contra cinco Vamos Comienza en tres, dos, uno, cero ¡Otra! Ahí vamos, el tiro de Wigwicho Sigos gordo Jorgeis Dispara Noigalín Regresa ¡Uy! Está muy, muy ¡Otra! ¡Un punto! El equipo negro ¡Team negro! ¡Ajá, esa parte! ¡Venla! 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 ¡Celebración, celebración, celebración! ¡Venla! ¡Team negro seis! ¡Team naranja cinco! Comienza en tres, dos, uno y cero Ahí está el dosle Jorgeis tira Pío Gordo La regresa de Wigwicho Dispara Un buen tiro Ahí está La están tirando ¡Muy de clavada! Amigos, se repite Porque quedó claro Que clavada Nulo Nulo, nulo Como su culo Venga En tres, dos, uno Ahí está La dispara Jorgeis Puro salto de rana ¡Veamos, vinicocha! ¡Buen tiro! Ahí está Ya La están tirando muy... La están tirando muy... ¡Ya! ¡No! 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 Me estoy dirigiendo a la zona de los perdedores Vamos a ver qué nos van a decir Oye, ¿cómo es posible que ese verga flaquillo con diarrea? ¡Wey, venga aquí! ¡Que te haga mierda, panzudo! ¡Calma, verga! ¡Quieres calma! ¡Están pasudos, güey! ¡Neta, güey! Te lo juro cuando estabas gordo Era más verga, güey, en la vida Mira, güey, no... O sea, güey, estás flaquillo, estás valiendo verga Sí, eso, güey, lo que pasa es que yo soy animal de tierra No, de verga, no estoy de agua, güey ¡Ay, no mames, chavos! ¡Estamos juntarando a la vuelta, venga! ¡Ahorita! ¡Ya va la vuelta, güey! ¡Hay que cerrar más chino ahorita, verga! ¡Damos todavía a las puntas! ¡Mira! ¡Nos iban a ganar y les metimos la verga! ¡Pero peca de verga! ¡Cómo se ha jugado, peca de verga! ¡Pero peca de verga! Amigos, de estar en la alberca me dio calenturo Pero vamos ganando a 7-5 Esto comienza en 3, 2, 1 Ahí está, ahí veamos los saltos de rana Dos de buen tiro ¡Buena por la cocha! ¡Buen punto! Recuerden que clavada es nulo La cocha se aventura clavada como siempre Así que 7-5 Esto comienza en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Ahí dio el tiro, saque Wicho la tira, la rescata ¡Buen tiro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser posible! ¡Vamos! Equipo naranja 6, equipo negro 7 Comenzamos en 3, 2, 1 Ahí está el saque de... ¡No! ¡Qué cagada, amigos! Al parecer entró muy bueno Pero la están cagando Creo que ya se está cagando el tío Ya le aguardó el culo Si la cagaste, la cagaste, la cagaste No es pedo, wey Dale, vamos a echarle, wey Venga, venga, venga ¿Algo que quiere decir? Pura mierda, wey Se ve la pinche Está cagando Amigos, va empate 7 contra 7 Va por el saque del equipo naranja en 3, 2, 1 Ahí está la... Buen tiro, buen tiro Jorge ahí tira Buena captada ¡Excelente! ¡A nuevo! ¡Excelente! ¡Buen tiro! ¡Punto por el equipo negro! Está motivado Dispara 3, 2, 1 Ahí está ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Mucho la tira! ¡Oh! 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 ¡Buen tiro! Estamos a un punto de ganar, wey De ir perdiendo 3 Imagínate, le dimos la vuelta ¡Nos podemos despedir! ¡Ay! ¡Vamos a echarle ganas, amigos! ¡La última! ¿Deseamos esta? ¡Pinche panzudo, neta, wey! Ya te comiste como... Ya ni sé qué decirte, neta, wey Es el único juego donde le he cagado, wey ¡Gordo, eras más ángel! ¡No, verga! ¡No sé nadar, pues, caras de verga! ¡Por eso no estás nadando, verga! ¡No tengo que nadar, pe, verga! ¡No, pendejo, verga! ¡Solo brinco y pa! ¡Y te paras a la verga! Vamos a la chiva, verga, no mames Está a nada de ganar este partido Están a un punto por parte del equipo negro Vamos a ver qué suerte les trae Comienza en 3, 2, 1, vámonos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡No! ¡Me saca el musculo y está pendejo! Vamos a 9 a 8, vamos a comenzar en 3, 2, 1 Ahí va, CJ tira el tiro perfecto Tiro perfecto ¡Y si! ¡No lograron! ¡El equipo negro campeón! ¡Campeón amigo! ¡Se despide épicamente el equipo negro con la ganada por parte del equipo negro! Están agarrándose a insultos Ahí está el equipo naranja Están saliendo, no levantó el pañal ¡Tigres! ¡Tigres campeón! ¡Amigos amigos! ¡No lo logramos! ¡No lo pudimos lograr! La humillera y la arrastra de perro Temporada nadie se pide ¡Ey! La violada no es más... La pisada no es más... La pisada no es más... La pisada que le dimos toda la temporada No hay despisada amigos No hay despisada ¡Ajá! ¡Ay Paz! ¡Ay sí! Ya no hay por aquí, porque me la están clavando ¡Me la están clavando! ¡Mira! ¡Ey! Aunque cante victoria el día de hoy ¡Mira! ¡Así mira! ¡Los fielos! ¡Y él no se puede cerrar! ¡Así que nos la pelan esos perros! ¡Ya! como un artista me acaban de informar que Jorge es la tia Lacha y una carratita de chevo de tu espejo no digas nada yo con diarre he tomado hasta 2 o 3 dias pero no hay una a su puta madre si esta cabrera que comiste wey que buena que buena valio la pena gracias 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 esta 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 y Jorge sal la 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 que que bueno amigos asi hemos llegado al final de este video el ultimo es una lastima que haya sido por equipo el final de los equipos amigos todo muy bueno mucha rivalidad todo convivencia entre amigos sano sano se pone emocionante pero mas emocionante sinceramente se va a poner el siguiente que viene porque va a ser individual van a luchar entre ellos mismos la competencia individual de quien es el mejor va a ser como una batalla campal todos contra todos ahi no va a haber amigos aqui no va a haber amistad eh bueno amigos asi hemos llegado al final de este momento asi que si te gusto no te olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo luego que estemos siguiendo aqui en Somos adios va a estar bueno eh asi que carrizo dos me alan todos pónganse las pilas porque primero segundo y tercero se van a llevar premio a contrario poner un nav Finding atu personal a ag 아 ni au